El ETF de BlackRock marcó un nuevo hito histórico. El vehículo financiero que expone a los inversores en la mayor criptomoneda del mundo, Bitcoin, ya alcanzó 4.080 millones de dólares en los últimos 13 días. Puntualmente registró entradas de alrededor de 875 millones de dólares el 30 de octubre. Ayer no más, hace 24 horas. La mayor cantidad diaria desde su creación desde enero. De esta manera pudo romper el máximo histórico de los 849 millones de dólares que alcanzaba hasta este momento, marcando así el décimo tercer día consecutivo de flujos positivos. En la misma línea, los demás ETFs de Bitcoin consiguieron tan solo 21.3 millones de dólares. O sea, muy bajo. Se nota que el gran acumulador, el gran ganador, es EBIT, el de BlackRock. Ahora bien, ¿qué hay detrás de esta gran demanda que está habiendo en las últimas horas? En primer lugar, recordemos que tenemos el recorte de tipos de tasa de interés por los bancos centrales, lo que históricamente le da un atractivo a los activos de renta variable, o sea, los de mayor riesgo, con respecto a los de la renta fija. Y Bitcoin es justamente el activo de mayor riesgo. Recordemos que tiene una gran volatilidad. Pasó de estar en menos de dos años de 15.000 dólares a 74.000 dólares. Y el segundo catalizador más importante para que esto suceda es que tenemos en tan solo 5 días las elecciones de los Estados Unidos. Donald Trump es el candidato favorito en este momento por las encuestas y es justamente el candidato que está más vinculado a lo que son las criptomonedas, principalmente a Bitcoin. Recordemos que la última vez en uno de los actos, y principalmente en Nasdaq, también lo hizo la primera oportunidad, habló de que ellos no iban a vender Bitcoin, hablando de los Estados Unidos, sino que iban a comprar más, que iba a ser un haul masivo. Con respecto a la criptomoneda madre, para el ETF, solo Bitcoin subió un 68% en lo que va del año, sigue en cotas de los 70.000 dólares, y parece que de a poco el FOMO se va apoderando, no solo del inversor cripto, sino también de ese inversor de bolsa que empieza a conocer a Bitcoin y a las criptomonedas por este ETF de BlackRock. Ahora, el título de este video, ¿no? ¿Cuál es el dato importante acá? ¿Qué tienen que ver los ETFs de Bitcoin con Satoshi Nakamoto? Bueno, lo importante, si recordarás, es que Satoshi Nakamoto tenía la mayor cantidad de Bitcoin, más de un millón de Bitcoin en esa billetera sin moverse. ¿Y por qué digo tenía? Porque hoy los ETFs de Bitcoin, en conjunto, no solamente el de BlackRock, sino todos, podrían estar superando esa cantidad de Bitcoin que tenía Satoshi Nakamoto. Están a 13.000 Bitcoin de poder lograrlo. Y eso significa que el control, el poder de Bitcoin, de alguna manera, pasaría de las manos de Satoshi ahora a los ETFs, principalmente a BlackRock, que es el que tiene más de 800.000 Bitcoin. Algo quizás muy peligroso, que era lo que veníamos hablando, que podría llegar a pasar lo bueno de un ETFs, que suba bastante su valor, en cuestión de precio, no el valor de lo que es Bitcoin, sino que lo malo que podría ocurrir es que ahora el control lo tiene alguien que lo conocemos. Recordemos que a Satoshi Nakamoto no sabemos quién es. Es más, hoy, el día de la celebración del 16º wallpaper de Bitcoin, se quiso presentar un nuevo Satoshi, que no salió muy bien eso. Encima, la gente creo que le cobraba un 500 libras, más o menos, para poder ingresar a ver ese evento. Un fiasco total. Supuestamente era el nuevo Satoshi. Bueno, no ocurrió. Yo lo único que digo, que en este tipo de marketing, o algo, creo que va por ahí la cosa. El nuevo Satoshi, o el Satoshi original, si realmente es Satoshi, tiene que mover la billetera en vivo. Esta es la billetera, move los Bitcoin. Demostranos que es realmente ese Satoshi Nakamoto. Si no, será todo mentira y seguirá siendo el mismo juego. Pero lo importante es eso. Los ETF hoy, sabemos quiénes son, y en caso de que, como viene el ritmo, mañana por ahí ya lo tenemos, son los que van a mover el precio de Bitcoin. Son los dueños de Bitcoin hoy. Han llegado al objetivo de tener más Bitcoin que Satoshi Nakamoto. Ahora, hagamos un análisis un poquito más, quizás, pesimista, para el lado de las criptomonedas, de la Salkoin. Tengamos en cuenta una cosa. Hasta ahora el que viene teniendo un bull market, o un bull run, es Bitcoin. Bitcoin subió desde los 15.000 dólares a los 74.000 dólares. E incluso, de esos 74.000 dólares, aproximadamente, bajó de vuelta hasta cotas de 50.000 dólares. Y rápidamente, aunque algunos digan, che, 7 meses es mucho tiempo, volvió otra vez a testear los máximos históricos. Estuvo a 50 dólares. Depende también el exchange donde lo estás viendo, pero si ves el índice directamente de Bitcoin, estuvo a 50 dólares de tocar y pasar el máximo histórico. Sin embargo, las criptomonedas, las Salkoin, o como los más viejos las conocemos, las Gipcoin, todo lo que no es Bitcoin en el ecosistema, es una merd, para no decir la palabra exactamente, no han subido. Es más, han tenido sus etapas de suba, han sido aisladas, algunas criptomonedas, sí han subido más de un 1000%, otras un 800%, pero si vos ves las gráficas, la gran mayoría de ellas, se encuentran en sus pisos, o en sus mínimos históricos. En contrapartida, tenemos una dominancia de Bitcoin, en los 60 puntos. Eso indica que el 60% del mercado es Bitcoin, y ese restante, se lo dividen entre Ethereum, Solana, y BNB, y lo que le queda al resto de las cripto. Hay un cambio de paradigma, o eso es lo que yo creo que hay, después lo vamos a desarrollar en otro video, pero, qué casualidad, que desde febrero de 2023, cuando se empezó a gestar, lo de LTF de BlackRock, y parecía que iba tomando forma, que Gary Gessler, no le quedaba otra que aprobarlo, empezó el movimiento al alza, de lo que es la dominancia de Bitcoin, no acompañaron las cripto, y ese punto son los 44 puntos de la dominancia, que es un punto que, perdón por la redundancia, pero es así, donde debería de bajar la dominancia, para que tengamos la tan ansiada, al season, por todos aquellos cripto fanáticos, de monedas, como por ejemplo, AVAX, PP, Shiba, Solana, etc. ¿Cuál es el problema acá? Que tenemos, una dominancia de Bitcoin, en 60 puntos, y que, en caso de querer corregir, o retroceder, lo máximo que veo, desde el análisis técnico, es que podríamos volver, a testear los 54 puntos, o sea, estamos muy por, muy por encima, muy por lejos, de lo que podría llegar a ser, una al season, o una bull run, para las cripto monedas, sino, que todo lo que indica, y como lo están haciendo, los grandes fondos, la bull run, es en Bitcoin, lo que están comprando, los grandes fondos, es Bitcoin, y están manteniendo el precio, porque cada vez, que ellos han inyectado, un buen dinero, una buena compra, en Bitcoin, es esa vela de ruptura, o esa vela envolvente, del gráfico, de la dominancia de Bitcoin, por lo cual, es muy difícil, que ellos se deshagan, de todo ese Bitcoin, y además, recordemos un poquito, y quizás, para los que no lo conocen, cómo funciona, el mercado de las criptos, con respecto a la liquidez, el dinero primero, va a Bitcoin, una vez que Bitcoin, se estabilice, se lleva al objetivo, se pasa a Ethereum, sube Ethereum, Bitcoin se queda más quieto, puede subir un poquito, pero se queda más quieto, y después, de que subió Ethereum, el dinero va, al asalto, de mayor capitalización, por ejemplo, BNB, Solana, Avax, por nombrar algunas, y recién ahí, empieza, a moverse la capitalización, empieza a moverse, ese dinero, hacia las otras, altcoins menos conocidas, por debajo del top 100, supongamos, ¿no? Hasta finalmente, llegar a las meme coins, las monedas, que simplemente, son risa, simplemente sirven, para subir, bajar un rato, y nada más, y después, la rueda, se vuelve a, rellenar, ¿sí? Vuelve todo el dinero, a Bitcoin, para que Bitcoin, otra vez, haga, el mismo movimiento, eso, no está ocurriendo, en las criptomonedas, justamente, cada vez, sale más, y más dinero, de todas esas, altcoins, hacia Bitcoin, ni siquiera, hacia Ethereum, Ethereum, no está funcionando, muy bien, STF, tiene, una suba importante, dentro de todo, pero no es, lo que se esperaba, y nos hace, mucho, que pensar, déjame, en los comentarios, ¿qué opinas? ¿realmente, la bull run, ha cambiado el paradigma? ¿realmente, vamos a tener una bull, vamos a tener un Bitcoin, quizás, en niveles de 200 mil dólares, pero con la sal con todavía, allí debajo, o crees que no, que esto es paulatino, y que, en algún momento del 2025, o quizás, 2026, la sal con finalmente, salgan de ese letargo, te lo veo en los comentarios, suscríbete si no lo estás, dale al botón me gusta, a la campanita, para no perder contenido, y nos estamos viendo. ¡Gracias!